¡Qué sorpresa la nota, ¿no? Sí, seguro. Sí, sorpresa todo, la verdad, porque no esperaba que... Esperaba, sí, encontrar la billetera, pero bueno... ¿Dónde fue que la perdiste, Víctor? Sí, en el trayecto de la terminal a mi casa. ¿Y quedó en el mismo lugar? ¿En la calle? No sé dónde la pudiste haber perdido. No, la verdad que no sé. Después apareció que la llevaron a la radio, así que la verdad que no sé dónde se me va. Ah, en la radio local. ¿Vos avisaste a la radio? No, no, no. Esta persona que escribió la nota se ve que se tomó el trabajo de llevarla a la puerta de la radio y la dejó ahí. Después otra chica la encontró, iba entrando a la radio y alzó la billetera y se encontraron con que había esa nota. O sea que esta persona se tomó, digamos, te sacó el dinero, ¿no? Sí. Te dejó una nota y se tomó el trabajo también de llevar la billetera a la radio. ¿Vos ahí qué tenías? ¿Documentación? Todo, sí, sí, documentación. Tus tarjetas, documentación, etcétera. La subo y todo así. ¿Y cuánta plata tenías? Ah, 500 pesos. 500 pesos. No, no era mucho. ¿Y cómo tomaste la nota? ¿Cómo lo...? ¿Cuál fue tu reacción cuando te dan la billetera y, bueno, te encontrás con la nota? Yo recién fui a buscar la billetera el día martes, porque, no miento, el día miércoles, porque estoy trabajando afuera de Casilda. Claro. Y no había escuchado nada de eso que habían encontrado, la billetera. Claro, claro. Me enteré a la tarde que me llama mi hija y me dice, papi, ¿encontraron tu billetera? Está en la radio. Y dicen que dejaron una nota. Ah, bueno, se dejó la paso a buscar, pero quedé así. Y ese día no pude ir a buscar porque ya seguí tarde. Así que el miércoles cuando llego a Casilda me estaban esperando de Canal 5 y ahí me cuentan todo lo que había pasado. Ahí te hiciste famoso por esta nota en tu billetera. Sí, así dicen. La verdad que sí. ¿Y a vos te gustaría conocerlo al hombre? Sí, por supuesto. No sé si es hombre o mujer. Tenés razón. Puede ser mujer también. Porque tuvo todo un gesto. Por la cámara yo le dije que si necesitaba algo de las cosas, que me ha dicho que lo contenga, se lo puedo dar. Eso no tengo problema. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿me lo puedes repetir, Víctor? Porque se te coló un poquito de viento y no... Se te fue un poco la señal. ¿Por la cámara cómo? Yo le dije que no se haga problema con la plata, que a mí no me debía nada. Cuando diste la nota, claro, porque seguramente te está viendo.